Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud De tu letargo mudo, la voz rey que fue Bolivia ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo Soy Bolivia y su gente, cúbreme de espuma, bañame de mar Y mira como me hago el perdido litoral Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer Si es que crees en mi canto, haz de Bolivia tú también Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe Píntame de lluvia, siémbrame semillas Y mira como crecen en mí los campos de Bolivia Búscame en la mina, o en la selva virgen Y en la cumbre andina, hazte parte de mi origen Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer